Soy Cristina Lemioté y la experiencia es escandalosa. Me morí, me morí porque pasó de todo. Gente que, a ver, podríamos decir que era como un grupo de autoayuda, a todos les pasaba lo mismo. Y nosotros teníamos que contarle con María Zunino, que parece que de toda la vida hubiéramos hecho esto. Fue increíble, porque además la gente nos miraba como si fuéramos próceres. Fue desde todos los lugares, magnífico. Si alguna vez no viniste en el próximo, no te lo pierdas. UPE. 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 UPE.